Elías Montalvo confirma relación con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, en vivo, si estábamos saliendo. Elías Montalvo cuenta toda su verdad en el programa Morifuego y reveló bastantes secretos oscuros de su vida. Uno de ellos fue confirmar que mantuvo una relación con el productor general, Peter Fajardo. Él comentó que estuvo saliendo con el productor de Esto es Guerra, pero después de conocerse habían cosas que no le gustaban de él y se apartó para regresar con su Excel mexicano. Sin embargo, el conductor de Amorifuego, Rodrigo González, comentó que él se aprovechó del productor y una vez que obtuvo fama y estuvo en dos programas de televisión como Esto es Guerra y El Artista del Año, lo desechó porque ya no lo necesitaba. Esto fue lo que dijo Elías Montalvo sobre su relación con Peter Fajardo. Es que no éramos pareja, pero nosotros, como te digo, no es que, obviamente si hubiésemos sido pareja yo lo hubiese dicho públicamente o la gente lo hubiese sabido, ¿no? Que nosotros estábamos, pero nunca estuvimos. ¿Y él nunca te pidió ser pareja, él? Espera, espera, escúchame, vamos por parte. Ok, ahora, ya, entonces fuiste su amigo con derechos. No lo puedo llamar así porque, o sea, realmente nosotros nos conocimos, yo, este, empezamos a salir, te podría decir. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos por... ¿Por el Grindr? Por un comercial. Ah, perdón. No, y muchos, muchos. Por una aplicación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.